Hola, soy María Mores, mi marido es Yonara Mendy y en redes me conocéis como Jenneroser. Niños. Hola, soy María Mores. Hola, soy... Hola, mi nombre es María Mores. John, puedes cambiar a la niña, por favor, que esto no lo acabo así en la vida. Jenneroser es sobrevivir a las cacas, a los mocos, a los purés por el suelo, a la familia, a la maternidad. Jenneroser es el próximo vídeo podcast de María Mores y os va a flipar. ¡Gracias!